Quisiera amanecer entre tus brazos y caminar de blanco a tu Porque si alguien te ha querido tanto, acéptalo mi vida, soy yo Quisiera que se detuviera el tiempo para que no se escape otro momento Te amo tanto y siempre me arrepiento, nunca te lo dije Perdón, perdón Perdón